Dale, saluda cartera, ¿no? Ah, de verdad, pues, y para eso se tenía que empezar. Para comer bastante. 119.1 Qué linda, anda, pastora. Yo también. No colgo aquella. Jajajaja. 162.7 Y el asiento hasta el fondo, imagina. Ahí vemos a Paul, Paul. Demuestra por qué tiene ese cuerpo, Paul. A 250. Bueno. 206.7. ¿Pero qué está alto? Dale, dale, dale. Ahí va la otra con melona, con melona. Nadie, mira. 195.1 No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas. Yo pensaba que había bajado y había bajado. Mira, tu nieta se asusta. Pero mira, ella está en TikTok. Sí, por estar en TikTok todo el día, hija. La gasta, ¿sabes? ¿Qué pasa? Dale, pa' el frente. Dale, pa' el frente. Dale. Dale, pa' el frente. No, pa' el frente. No, pa' el frente. No, pa' el frente. 161.3. No, mira, pa'. No, mira, pa'. No, mira, pa'. 161.3. 161.4 ¿Es vos, Wilber? ¿Es un chiquito? Es Wilber, pero Saúl, casi igual que vos, se mira y pesa como 30 libras menos. ¿Ah? Y no se mira gorda. ¿Es más bajito? Ajá, a lo mejor sí. ¿Quién más? Tengo que ir al barrio. La Jocelyn, la Jocelyn. ¿Y el último? No, así, así. Es que no estamos viendo el peso del cuerpo, hija. Estamos viendo quién va a comer más. Ay, yo. Es que estamos viendo quién come más. 126. Y me sube como una libra a una resta. ¿Está gorda? ¿Está gorda? ¿Está gorda? Hermano, Hermano come bastante. Ah, el zapato. Ah, no, pero es que no come. Ah, este chaparro sí come bastante. Yo voy a usar el método del camello. ¿Cuál? ¿Vuelvo a reservar? Sí, exacto, comer pa' todo el mes. ¿Por qué eres el chaparro? El chaparro no tiene nada. Ahí le dicen. Por el nano. Por el nano le dicen chaparro. Chaparro, joda, por favor. ¿Y el chaparro? 188. ¿Y ahora usted? 188. ¿Y ahora usted? ¿Quién no tiene 188? Ahí. Ya ni siquiera. Ya sabía. Ahora usted va a buscar. Ahora voy yo. Vamos a ver los hermanos. El teléfono, el teléfono. El teléfono. Vaya viejo, comiendo más de... Sí, sí, está gorda. Ahorita está gordo. Por más que haga ejercicio. Nunca trabaja. Miren, ¿dónde es el caparro de zapatos anda? Sí, sí, está gorda. Sí, por cuatro libras. ¿Y el es más alto? ¿Y el es más alto? Quítese el acuerdo. Sí, a los pobres con lo que le... Y le dice el golpe culo también anda entrenando, ¿qué le pasa? Pero yo, gracias a Draco. Gracias a usted. Sí, de verdad es que la mona ni vino abajo. ¿Eso es lo que ha ganado? Es de... Ajá, el de la viva. Yo pensé que se lo... Pues sí, supuestamente es sapo. Alguien más, alguien más, una más. Alguien... Ah, la Fátima quiero ver yo. La Fátima, sí. Lo mismo pesado, pe. Esa más que yo. No, no, no. Esa más una libra, don Pe. Está gordo ahora, sí, está gordo. 85.5. ¿Qué es una libra más? ¿Con peino, ah? No, pesa más. Una libra. A ver, con peino vamos siempre así, a ver quién pesa. A veces pesa más él, a veces pesos menos y así vamos. Pero ahorita estoy yo le dando eso mismo peso. Un poquito más. Ahí estamos casi iguales, ¿verdad? Hola. ¡Juela! 197. 97. Uy, la biche de casi está ganando 500 dólares. 110 para ganárselo. 110. 110 le faltan, ¿no? Dice que ahora en misión que voy a meter todo fuerte, a ver. ¿Se va a llegar 100? Premio por subir de espeso, 500 dólares. ¿A todo el mundo? Solo ella. A la Fátima, a la Fátima. Dale envidia de todo. Solo puede entrar la Fátima y la Angie en ese reto. Ah, bien. La Angie, la Angie. No, no, la Angie no. Yo quiero en el estudio porque no. 123. Pues ahí luego te estás muriendo, papá. Una libra. Para que daban chamarras, que van a poner aquí, que era chamarras. Aquí es más planta. Ah, ok. Ah. Usted le dice a uno que está muriendo y a otro que está pesado de peso. Es que yo soy real, es que están muriendo del hambre y están muriendo del hambre. No, está dicho, está bonito el cuerpo, porque está dicho todavía, pero la Fátima. Está comenzando. No, aparte de eso, del cuerpo de la Angie, es muy bonito, porque tiene... No, 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 no necesitas... Pero la gente no tiene una necesidad, porque... No, es que no, no, es que no. Es que no estoy diciendo que está demacrada, va, pero como ella está necha y quiere engordar, entonces yo la voy a pagar para que engorde. y es un mes y subió una libra diaria imagínate 30 libras y en la mañana así agarró de frijoles y así quiere subir hoy que la persona que tiene como los tres tiempos para quien faltó a la cita solo el diablo y dice que la mona también está indignado por eso hace j yo me estaba imaginando las 6 la j j se llama carlos jose y por eso y la cuenta que se está hecho la chica a viejo le dice cierto por qué te ofende por qué te ofende por tus cejas si vos te las pintas bonito un comentario puede ser de un hombre o sea por qué un hombre criticar a una mujer y por qué se clava en el mismo pensamiento de la vez y porque la vez y con cualquier cosita que le dices hay que que no tiene nada que ver ustedes que se le llevan de feministas que pelean ustedes igualdad igualdad de sexo verdad entonces ustedes sí le pueden decir a un hombre feo y ustedes no le puede ser un hombre como te critican la vida también te criticamos cuando le dicen la chiquita para que vea que el sapo que decía cada rato le dice respeto tiene respeto miren yo lo que voy a decir es lo siguiente le voy a decir lo siguiente lo que dijo la alejandra que una cosa es bromear y otra cosa es que te digan las cosas en serio y cuando estamos en vídeo no acabamos a quien sea chiclín exacto no te porque él es él él no es plaga no es plaga plaga pero que venga alguien de la plaga y te diga chiclín no te hiciste la ceja ahora y por eso te enoje y diciendo que te critica tampoco estamos en cámara en cualquier momento de bromear que ustedes no lo tomen así porque en los momentos que andan sensible es muy diferente y que fue lo que y qué es lo que va diciendo pero qué es lo que dijo de malos hilos no más dijo ella sería sin cejas y cuando a vos te dicen algo también que te dice y vos rapidito hay que si yo no tengo cejas por tener más oreja solo agarrar la onda va pero 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 vamos a contar pero todavía no hemos entrado esto podemos gritar aquí si queremos aquí si se puede hija porque no hemos entrado de la puerta para adentro esto no tenemos que comportarnos si yo breguitas vaya aquí estamos en la calle aquí podemos gritar si queremos no está bien también que no miren hay cuantos se fueron cuantos se fueron y así gustavo emily el pop y el otro poquito a la química 8 contemos de nuevo atención por favor atención contadora cuéntalo a la puerta el que no es burro ya me equivocamos mucho te mueves hagamos fila 30 30 30 contaste aquí 30 vos cuantos contaste contadora ahorita 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 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 30 más más cuantos que se fueron 30 38 38 38 por todo contando los de adentro 38 8 iba Blanquita iba Donnie Héctor iba aquí Berlín la Emelie Gustavito pop los dos pop y hay 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 no más hay 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 entonces casi somos y falta el cordomelo que dijo que no se le va a perder por nada 7 comer el cordomelo es que el cordomelo estaba ahí cuando hicimos la invitación va en el vivo el cordomelo va a venir en lugar de la lidia es capaz de venir cuando venga a sentir en la puerta va a estar ahí bien bien